Pam, pa-pa-ra-pa-pam, pa-pa-ra-pa-pa-pam Pa-pa-ra-pa-pa-pam, pa-pa-ra-pa-pam Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pam, pa-ra-pam Placa, no me claves, tus puñales, polifalda Tan profundo, no me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor, donde estaban, quedarán Mientras no me olvides, me dejen nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, de un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo Poco a poco no me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz, ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también He sido un perro compañero Un perro idiral que aprendió a nadar Y a volver al hogar para poder comer It's a-c by voca turist It's a-c by voca turist To find a world I've found a world I've found